Es tan extraño que ya no me busquen Es me había acostumbrado que seas la que ruegue Es tan extraño llegar a pensar que estrella iba a llegar Y si eso me duele, es tan extraño que ya no me extrañas Si era tu mundo, si era tu aire y no me hago a la idea No me digas que por fin ya de tu vida y de tu mente me sacaste Es tan extraño porque yo juraba que siempre te tendría comiendo de mi mano Todo es muy raro, no lo veo tan claro Reconozco que mil veces te he fallado Es tan extraño que aún no sea un extraño Y que la posición que nos gustaba tanto de la nada se te haya olvidado Es tan extraño que ya no andes como loca buscándome a ver con quién ando Sé que nada es para siempre tu límite rebasado Y sé bien que con tu paciencia acabé Es tan extraño que ya no escuché palabras bonitas como un te amo Y que no me sorprendas si ya estás en otros brazos Pensé que siempre te tendría a mis pies Me he equivocado Es tan extraño que ya no andes como loca buscándome a ver con quién ando Sé que nada es para siempre tu límite rebasado Sé que nada es para siempre tu límite rebasado Sé que nada es para siempre tu límite rebasado Y que no me sorprendas si ya estás en otros brazos Pensé que siempre te tendría a mis pies Me he equivocado Es tan extraño que ya no te acuerdes de lo mucho que nos amamos No te acuerdas de lo mucho que nos amamos No te acuerdas de lo mucho que nos amamos Sabes muy bien que no es nada fácil olvidarte No, no puedo olvidarte No sabes ni tienes idea lo que duele perderte Y no volver a verte Cómo empezar desde cero y olvidar el pasado y empezar de nuevo Cómo olvidar lo que hacíamos los dos Tu cuerpo y mi cuerpo en cada rincón Vivo, borracho, ahogado en alcohol Viviendo de historias tuvo entre tú y yo Y quisiera olvidarte Pero no puedo quitar tu recuerdo Eso no es tan fácil Es la neta, no es tan fácil Y quisiera olvidarte Pero extraño tocarte tu cuerpo desnudo Hacer todas las cosas Que tanto a ti te encantan Y esto sigue en la memoria En las memorias de un idiota Música Como olvidar lo que hacíamos los dos Tu cuerpo en mi cuerpo, en cada rincón Vivo borracho, ahogado en alcohol Viviendo de historias como entre tú y yo Y quisiera olvidarte Pero no puedo quitar tu recuerdo Eso no es tan fácil Es la neta, no es tan fácil Y quisiera olvidarte Pero extraño tocarte tu cuerpo desnudo Hacer todas las cosas Que tanto a ti te encantan Y esto sigue en la memoria En las memorias de este idiota Ah, 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 ah Y Música Música A veces te quiero, a veces también Estás adelante en la fila de mis pensamientos Bendigo el momento cuando te encontré A veces te extraño, otras veces más Y luego recuerdo todos los momentos que juntos pasamos Me llenas la vida de felicidad Porque no había llegado una persona como tú Que me alegre los días y que tenga la virtud De meterte en mis sueños, de borrar mis tristezas Y a la hora de amar, eres toda una experta Solo tú me haces fuerte Si me siento vulnerable, nadie es como tú Eres inigualable Porque no había llegado una persona como tú Que me alegre los días y que tenga la virtud De meterte en mis sueños, de borrar mis tristezas Y ponerme nervioso Cada vez que te me acercas Porque nunca creí que llegaría a conocer Tantas cosas bonitas Juntas en un solo ser No te miro defectos, eres casi perfecta Y a la hora de amarme, eres toda una experta Solo tú me haces fuerte Si me siento vulnerable, nadie es como tú Eres inigualable ¡Nos amores prohibidos, abusados! Cómo puedo yo dejarme de eso Si me llega hasta los huesos De parte de nuestro amor Cómo diablos me quito el deseo Y me borró de mi mente Tus miradas de pasión Este amor es muy independiente Pero a muchas otras gentes Le puede causar dolor Cómo entiendo para que la vida Te cruce por mi camino Qué difícil situación Cómo dos tontos Nunca notamos Que nuestras charlas Eran cerradas En el momento Los dos nos enamoramos Como dos tontos Que nunca se rinden Somos prohibidos Pero seguimos Aunque sepamos Que jamás se va a poder Publicar lo que sentimos No es de la vida No es de la vida Que no es de la vida Pero no es de la vida Nunca notamos que nuestras charlas eran cerradas En el momento los dos nos enamoramos Como dos contos que nunca se rinden Somos prohibidos pero seguimos Aunque sepamos que jamás se va a poder Publicar lo que sentimos Se te está cagando el tiempo Estás a punto de perderla y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida lo tienes tan cerquida Enseguida de ti Y está tan descuidado, perdido, temblando de frío Se te está cagando el tiempo Estás a punto de perderla y es cuestión de un mal momento ¿Para qué es lo que te diga en tu cara tantas cosas Que no le gustan de ti? Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres Si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama con locura como yo Se te está cagando el tiempo Estás a punto de perderla Yo le estoy rogando el cielo Que llegue el momento Dile cuánto la quieres Si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre O deja el camino libre Para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Yo le estoy rogando el tiempo de que le pidas perdón Te está acabando el tiempo de que le pidas perdón Lo suficiente para no sonreír Para no dormir Si te pienso con otro Y que calme tus ganas y te haga feliz Te extraño poquito Me faltas tantito para recordarme Sé que solo por ti Daría mis días para que los vivas tú siempre conmigo Aquí justo y tú a mí Ojalá que me extrañes Así de poquito ¡Ánimo! 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 Y si no decimos Que nos escondemos En un motel a dar los besos Y si no decimos Que inventamos muchas posiciones en el sexo Que nos dejan sin aliento Y si no decimos Que por cada vez que nos miramos Siempre siento Que te necesito más que todo Lo que tengo Y dejarte ya no puedo Y si no decimos Pues nosotros tenemos dueño No vaya a perder tus besos Por gritarlo a cuatro vientos ¿Qué tal si no decimos Que estamos ocultos Y en verdad si nos queremos Que me acostumbraste a no vivir Ya sin tus besos Que la vida es loca Y no me deja ser tu dueño ¿Qué tal si no decimos Que por culpa de este amor Casi no duermo Estando con alguien Pero pensando en tu cuerpo Vaya realidad En que vivimos No es correcto O mejor si no decimos Para amarnos Pero sin remordimientos ¿Qué tal si no decimos Que estamos ocultos Y en verdad si en verdad Si en verdad si nos queremos Que me acostumbraste a no vivir Ya sin tus besos Que la vida es loca Y no me deja ser tu dueño ¿Qué tal si no decimos Que por culpa de este amor Casi no duermo Estando con alguien Pero pensando en tu cuerpo Vaya realidad En que vivimos No es correcto O mejor si decimos Para amarnos Pero sin remordimientos No que no te iba a olvidar Le decías bien seguro A tus amigos Mira la tristeza Mira la tristeza que me da Crees que sufro Y yo me muero de la risa Yo no sé Que te habrán dicho Que me muero de dolor Que si ahorita te anticipo Me vas a pedir perdón Que no te sorprenda Si tu cama empieza a extrañar Mi presencia Si en tu mente se repite Que ya es cela Cuando hicimos el amor Sobre la mesa Que no te sorprenda Si a tu cuerpo le hace falta Que lo atienda Si no encuentras Unas manos como estas Que te hacían Todo lo que tú quisieras Que no te sorprenda Que no te sorprenda Por favor Me iba a morir Si supieras que me duermo Bien a gusto Tú eres la que no te ves feliz Yo ando libre Yo ando libre Y vieras como lo disfruto Yo no sé Que te habrán dicho Que me muero de dolor Desde ahorita te anticipo Me vas a pedir perdón Que no te sorprenda Si tu cama empieza a extrañar Mi presencia Si en tu mente se repite Que ya es cela Cuando hicimos el amor Sobre la mesa Que no te sorprenda Si a tu cuerpo le hace falta Que lo atienda Si no encuentras Unas manos como estas Que te hacían Todo lo que tú quisieras Que no te sorprenda Si un día de esto Te arrodillas Hasta me pides que vuelva Por los cuerdos me caen Ánimo de bom Vamos a chiquitito Que bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!